muy especial, ella se llama Daisy y ahora la vamos a poner porque está con nosotros conectada vía Skype porque ella de todo corazón quiere darle una sorpresa a su querida hermana que se llama Ingrid que están ahí ambas y quiero que Daisy me explique un poco cuál era la sorpresa, lo que tú quieres hacer a tu hermana porque sabes que ella se alegra cuando nos ve. Daisy, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Cuéntanos, ¿qué es lo que quieres para tu hermana? Háblanos un poquito. Felicitarla por el día de su cumpleaños. Ah, hoy es el cumpleaños entonces de Ingrid. Muchachos, ¿qué hacemos nosotros por el cumpleaños? A ver, Ingrid, ¿estás lista para una felicitación muy al estilo de un nuevo día? Sí. Pues dos, dos, un, dos, tres. Happy birthday to you para Sapa. 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 ¡Bravo! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Cómo te sientes, Ingrid? ¿Contenta? Y no me siento que cumplí veinticinco? ¡Dios mío, veinticinco años ya! ¡Qué hermanaza tienes, Ingrid, que te preparó esta sorpresa! Y no solamente eso, no solamente eso, sino que ella está en Queens, en Nueva York, y estamos haciendo un coro, y nada menos que con este invitado especial, Horacio, aquí, formando parte de la Comunidad de un Nuevo Día y cantándote, ¿ah? Sí. Ahora, Daisy, cuéntame algo. Ingrid ve el programa todos los días y tú me dices, nos comentabas, que se alegra cuando ves. Sí. Ella es bien, ella es bien excited a the Maris and Rachelle. ¡Qué lindo! ¡Qué bueno que nos vean todos los días! Fíjate que cuando cantamos, ustedes vieron que ella cantaba y bailaba también, ¿no? Ella ya se lo sabía. Ingrid, ¿te sabes para abajo? ¿El hasta abajo? ¿Cuando bailamos? ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Estamos un poco nerviosas, porque esto es algo increíble. Le tenía esta sorpresa a ella, porque ella ha pasado por muchas cosas. Ella es una reviviente de cáncer por tercera vez y ella se excita. Ha sufrido mucho y la ha pasado muchos días difíciles y esto a ella le alienta el corazón, le da ánimo. Le ayuda, claro. Verle su cría y esa sonrisa en la cara de ella. Pues muchas gracias, Daisy, por comunicarte con nosotros. Ese es nuestro trabajo, animar a la gente que nos necesita, que nos ve todos los días como Ingrid lo hace. Un beso grande. Sabemos que empiezas ahora unas terapias especiales por tu enfermedad. Así que estamos contigo, te mandamos un abrazo muy fuerte y mucho ánimo para que sigas adelante. ¡Felicidades! Un gran ejemplo. 10 años de lucha. Un abrazo inmenso de parte de toda la familia de Un Nuevo Día. Y dale un besote por ser tan buena hermana y por preocuparse de la felicidad de su hermanita también. Nos vamos a una pequeña pausa, pero enseguida la duquesa Kate Middleton seguirá internada en el hospital. Le diremos cómo está su estado de salud. Y tenemos varias noticias de Frankie Boñiz. No se las pierdan. Más adelante, aquí, en Un Nuevo Día, que comienza y sigue con nuestro invitado especial Horacio Palencia. AT&T presenta Una Noche de... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!